Y bueno, ya tenemos en la línea telefónica a la Secretaria de Turismo en el Estado de Sonora, Célida López Cárdenas, a quien le doy la bienvenida a este espacio de noticias. ¿Cómo está, secretaria? Muy buenos días. Buenos días, bien, bien, a gusto de saludarte. Igualmente, y bueno, platicar sobre temas turísticos, sabemos que se está haciendo un arduo trabajo desde su secretaría. Y bueno, nos viene una invitación sobre la Copa Sonora 2022 de Pesca de Lobina y el 12º Torneo Internacional del Guajolote. ¿De qué se trata esto? Mira, primero compartirte que la Copa Sonora 2022 es una copa que están organizando algunos clubes de pesca. El pasado miércoles se presentó el calendario, el club El Anzuelo, el Novillo Vaz Club, la Asociación Estatal de Pesca fueron quienes encabezaron la presentación. Este es un serial, es decir, son cuatro torneos, y de los cuatro torneos de pesca, el equipo ganador va a tener un premio de un automóvil del año, de tal forma que esto está siendo un atractivo muy importante para este torneo de pesca. La primera fecha es este primero, dos y tres de abril en la presa El Noviachi. Este es un torneo que está organizando el club El Anzuelo. La siguiente fecha es 19, 30 y primero, es decir, 29 y 30 de abril y primero de mayo. Esta es en la presa El Novillo, es un torneo anual, es un torneo muy grande en San Pedro de la Cueva, lo organiza El Novillo Vaz Club. Y después de estas dos fechas de abril, por el tiempo, la temporada y el calor, y obviamente los permisos que la Secretaría de Agricultura y Pesca otorga, nos vamos hasta noviembre, con la fecha de 18, 19 y 20 de noviembre, también en El Noviachi, en la presa El Noviachi, y es el vigésimo octavo torneo anual que organiza el club El Anzuelo, para concluir con el último evento del serial, el 2, 3 y 4 de diciembre, en la presa Plutarco Elías Calles. Este es un torneo estatal, también en San Pedro de la Cueva. Y bueno, esto es un evento que pretende, de alguna manera, darle orden. Sobre todo, hay mucha gente que viene de diferentes partes a vivir estos torneos, a practicar la pesca deportiva, y pues queremos invitar a toda la gente que pueda estar presente. Tenemos en nuestras redes sociales todo el calendario, y también en las propias redes sociales de los diferentes clubes de pesca, invitarlos a la página Visit Sonora, y ahí van a encontrar toda la información. Perfecto, entonces van a ser cuatro torneos de pesca también. Secretaria Célida López, se anunció por ahí el Torneo Internacional del Guajolot. ¿Esto de qué se trata? Bueno, mira, fíjate, es un evento muy importante en Gécora. La alcaldesa estuvo con nosotros en esta rueda de prensa, donde nos comentaban los detalles. Esta será la tercera, la decimotercera edición del Torneo Internacional del Guajolote. Ya decir que tiene 13 años un evento, pues es hablar de un producto turístico, cinegético consolidado. Es muy curioso para la gente que nos esté escuchando, podrán decir qué quiere decir eso de la cacería del Guajolote. Pues lo que su nombre dice, hay muchísima gente que está viajando, haciendo turismo cinegético. Es uno de los animales más difíciles de cazar. Es muy complicado cazar a un guajolote, por lo tanto lo hace una experiencia muy importante. Hay una derrame económica muy particular para la comunidad de Gécora. Y este evento se va a llevar a cabo el 6, 7 y 8 de mayo. Quiero invitarlos a todos, ya están abiertas las inscripciones. Y esto se hace directamente también ahí en el Ayuntamiento de Gécora. También en Visit Sonora tenemos información. Se esperan visitantes de Juárez, de Chihuahua, de Tucson, de Arizona, específicamente Tucson y Phoenix. Y esto genera, pues obviamente, una experiencia muy, muy importante. También aprovechando, pues nos interesaría muchísimo que nos des la oportunidad unos días más de poderte compartir cuáles son las playas, los lugares turísticos más importantes de nuestro estado para disfrutar de esta Semana Santa y de muchas ceremonias religiosas. Claro, y sobre todo que es muy importante eso, aprovechando que ya estamos prácticamente casi previo, pues a que sea Semana Santa, Sonora tiene mucho que ofrecer en cuestiones turísticas. No solamente tenemos mar, tenemos desierto, tenemos pueblos, tenemos muchísimas cosas que se pueden ofrecer. Y en ese sentido, pues el gobernador Alfonso Durazo incluso lo comentaba al inicio de su gobierno. No, quería hacer o quiere hacer del turismo una también, pues ahora sí que aportación económica que aporte al desarrollo económico de las regiones del estado de Sonora. Porque hay estados como Quintana Roo, por ejemplo, que gran parte de su PIB, pues sí corresponde al desarrollo turístico que tienen. Pero en el caso de Sonora, como que apenas estamos caminando, tratando de transitar hacia allá. Pero ya con estos, pues con la Copa Sonora 2022, también con el 12º Torneo Internacional del Guajolote, bueno, pues nos habla que estamos fortaleciendo el área turística. Sí, tenemos obviamente una gran misión y es la de convocar a la comunidad de Sonora a seguir promoviendo a nuestro estado. Cuando una comunidad se volca en la promoción positiva de nuestro estado, de nuestra cultura, de nuestra gastronomía, de nuestros destinos turísticos, la derrama económica que genera el sector turismo es muy bondadosa. Hay realmente un beneficio de todos y cada uno de los diferentes niveles socioeconómicos, desde la persona que nos está recibiendo en el aeropuerto, el taxista, el mesero, el cocinero, la persona que está atendiendo los hoteles, los turoperadores, los guías. Y esta Semana Santa tiene esa gran bondad, esta derrama económica que se está esperando, porque muchísimos municipios, hay que recordarlos, el mes, la primera vez, después de que inició la pandemia, que se va a tener una Semana Santa, como la tuvimos la última vez en 2019. Por eso es tan importante que volvamos a nuestros orígenes y a pedirle obviamente a toda la gente que nos escucha a promover Sonora, a visitar nuestras páginas y a seguir con esta visión de estado de nuestro gobernador Alfonso Durazo, impulsando a nuestro estado. Perfecto. Secretaria de Turismo en el Estado de Sonora, Celida López Cárdenas, le agradezco que nos haya tomado esta entrevista para hablarnos sobre estos torneos y pues dejarle el micrófono abierto también para todos los eventos que estén por venir. Encantada, muchísimas gracias por el espacio y a todo el equipo de Radio Sonora. Un saludo.